El 25 de marzo, promediando las 18 horas, momentos en que se hallaba circulando a bordo de su vehículo, la deluciante, dice, por la rotonda de Tigre, sitio venida en las Naciones y Montevideo, cuando repentinamente impacta de frente con vehículo de color gris claro, marca BMW. Auto que todos conocemos, porque es el auto que Alfa se muestra en todos lados. Ante esto, el conductor de dicho rodado, el del BMW Gris, desciende del mismo y muy ofuscado, reclamándole a viva voz a la deponente que esta habría efectuado una mala maniobra. ¡Ah! ¡Afectuaste una mala maniobra! ¿Hasta ahí tocó? Hasta ahí tocó. Debido a esto, la disidente sintió temor, porque la verdad que Alfa estaba alterado, por su integridad física decidió quedarse arriba del vehículo a resguardo. Le solicitó que se calmara y que de hacerlo, ella le aportaría la documentación pertinente. Claro, vaya señor, le dijo, se olvidó el documento, cálmese agua. Claro, cálmese, quese tranquilo. Bueno, este masculino se acercaba cada vez a su vehículo y estaba cada vez peor, y ella estaba cada vez más atemorizada, por lo que pone en marcha el rodado para hacer unos metros y rápidamente irse del lugar, porque obviamente temía por lo que estaba pasando con Alfa. Pero... Sí, lo que sucede es, ella circuló unos mil metros aproximadamente la intersección de Molina y se detiene nuevamente y decide descender del vehículo. Este también lo hizo porque Alfa la persiguió en el auto y la confrontó nuevamente refiriéndose a Viva Voz, te vas a arrepentir. ¡No! ¡Qué feo que te pase eso en la calle! ¡Qué feo con un tipo que te venga a hacer una cosa así! ¡Qué feo, Alfa! ¡Pasa todo el tiempo! Pero ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Es la consideración del macho maleducado. Atrevido. Conocido, conocido, es una persona conocida, ¿cuánto hace que se conoce? Por un reality, tampoco vamos a decir que es un famoso talentoso. Pero además es que es una persona conocida. Aparte es una chica, tranquilo, amigo, ya está, pasó algo, listo. Pero ahora viene lo peor. Refiriéndose a Viva Voz, él le dice, te vas a arrepentir. Acto siguiente, le toma por la fuerza las llaves del auto y la empuja. ¡No! ¡Un horror! ¡Un horror! ¡Qué mal! ¡Andá preso, Alfa! ¡Un horror! Lo vuelvo a leer para ver si no quedó claro. La confrontó, refiriéndose a Viva Voz, te vas a arrepentir. Y por la fuerza le sustrajo las llaves del vehículo y la empujó, obviamente contra su mano. O sea, ella la tenía en la mano, la llave. Ella la tenía en la mano, se la arrebata y la empuja, empuja a esta mujer. Es un violento. Luego de esto, Alfa aborda su vehículo y se da a la fuga. ¿Con la llave que se da a la fuga? Con la llave del auto de Marta González, que es la de... ¡Está loco! Que no es la actriz. Pero no estaba bien, no estaba en sus cabales. Llegó como una información que ayer estuviste aprendido a la noche por un conflicto en el tránsito con una señora Marta y que te tuvieron detenido un par de horas. No, no estuve detenido ni nada, no. ¿No? No, no, de eso no quiero hablar, no, no quiero hablar, no. De eso no quiero hablar, papi. Pero pasa que... Dicieron que no quiero hablar, no quiero hablar. Simple. Eso se lo aclaramos bien. No, no tengo que aclarar nada, es que no tengo que aclarar nada. No te enojés. No me enojo. Yo te digo no, borrá todo porque no, no. Ahora en serio te estoy diciendo. No quiero que saques nada de esto al aire. Nada. Te pregunto porque... Bueno, no quiero que saques... A ver si me entendés. Derecho a la esposa. No, no quiero que saques nada de esto al aire. ¿En serio, Alfa? Acá no tengo ganas. No te puedes meter en un conflicto o en lo que sea de esa manera sin preguntar. No, no quiero que saques nada de esto. Pero hubo una denuncia, Alfita, vos sabés cuando no te vengo ni a atacar ni nada y te pregunto de verdad con la buena onda de siempre. No, no hay ninguna anuncia ni fue a la noche ni nada. Ah, pero no le sacás nada de a una persona, Marta. No, no. Sos conocido, Alfita. Alfita, sos famoso, Alfa. ¿Entendés que por ahí puede pasar? Pasa algo y no pasa inadvertido. Te lo digo bien. Ah, no te enojés conmigo. Te consulto por el derecho de réplica bien. ¿Pero por qué te preocupa no hablar de eso? Bueno. Cerró fuerte la puerta. Alfa, está el camión ahí. Bueno, ahí lo vieron, no quiso que... Te pido, por favor, que no saques nada de esto a mí. Pero... Que no saques, te prohíbo que saques esto al aire. Pero, Alfa, no te enojés conmigo, Alfa. Te estoy prohibiendo. Pero, Alfa, te hablo bien, mirá, mirá, me saco los lentes, te hablo bien, te miro bien, con buena onda. Siempre con la amabilidad de siempre y sabés que tengo buena onda con vos. Vos no tenés idea que me pasó ni que me va a dejar de pasar. Entonces te pido por lo que esto no lo saques al aire. Está bien, no quiero que te pongas mal, te consulto nada más. Yo no quiero que no saques nada al aire porque si yo me pongo mal ahora el problema es tuyo. No, 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 está, está, está. Te dejo tranquilo. Nada al aire. No decido yo eso, Alfa. No, Alfa. Decido no. Yo no lo decido esto. No, 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 vos lo decidís, sí, porque vos lo grabaste. No, claro, pero la decisión de... Para tanto era. Un horror. Cuánta agresión, qué violencia. Un violento. Un autoritario. El tema es, yo entiendo que Alfa hoy esté así porque ayer lo allanaron. ¿Ayer lo allanaron también? Ah, también. ¿Con esto? Pero viene de malo. Sí, también, esperá que tengo que cambiar, te lo leo. Tienes dos fuentes. Guau. El papel y el teléfono. Dice, síntesis del hecho, ampliado de fecha 25 del tren donde Santiago Walter Román en el medio de una discusión de tránsito, sustrae las llaves, esto fue lo de marzo, y se informó que en fecha personal policial de este elemento procedió a hacer efectiva orden de allanamiento en el domicilio, ta, 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 donde se logró dar con el imputado de autos a quien se identificó como Santiago Walter Román, mantenía la, 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 y listo. ¿Encontraron la llave? Y dice, elementos incautados, no se encontró nada. Ah, no se encontró nada. Ah, la revolvió. Y la habrá tirado. La señora Marta, no, la de Perú, esta Marta González, sigue sin las llaves, ¿no? Primero, ¿cómo se la llevó? O sea, ¿cómo no la...? De hecho, aclaró. Ponele que se la llevó por error, por la discusión, la calentura, devolvéla. No, de hecho, aclara, o sea, la denunciante aclara que...